Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Javier y esto es Fraude Legal y en este vídeo lo que quiero hablaros es de la importancia que tiene para mí la ley natural, del porqué de la ley natural. ¿Alguno de vosotros se ha preguntado qué es lo más preciado, cuál es el bien más preciado que tiene el hombre y la mujer, o el ser humano, como queréis llamarlo, lo que nos diferencia, lo que más nos diferencia de los demás seres vivos? ¿Pensáis que puede ser nuestra mal llamada inteligencia la suerte que tenemos de vivir en el planeta que tenemos con todas sus maravillas, pensáis que puede ser eso? ¿Pensáis que pueda ser la capacidad de crear, de inventar? Bueno, pues para mí no es ninguna de estas cosas. El bien más preciado que tiene el ser humano, el hombre y la mujer, es su capacidad de elegir, su capacidad de elección. Por supuesto, esta capacidad de elección, de libre albedrío, va acompañada, siempre, siempre va acompañada de su consiguiente responsabilidad. Y si nos vamos al diccionario, responsabilidad viene de responsable, y es el que está obligado a responder de alguien o por alguien, o dicho de un hombre o una mujer, la RAE habla de persona por supuesto, pero nosotros no. Eso significa que pone cuidado y atención en lo que hace o decide, eso es ser responsable. Pero cuando se habla de que está obligado a responder, es porque está obligado consigo mismo, en primer lugar es consigo mismo, y después con sus congéneres. Entonces, llegados a este punto, todos debemos de tener claro que la elección está íntimamente relacionada con la libertad. No hay libertad si no hay poder de elegir. Y por si hay algún despistado, elegir no tiene nada que ver con votar. ¿Alguno de vosotros me puede decir cuánta libertad tiene en su vida para hacer una libre elección? Y la siguiente pregunta sería, ¿qué es o cuáles son los factores que nos impiden ejercer esa libre elección? Así que creo que debemos ir pensando, reflexionando en cómo desde el comienzo de nuestras vidas no ha habido una elección, no ha habido una libre elección. Ni siquiera no de nuestras vidas, sino antes de nuestras vidas. Porque todo esto empieza cuando nuestros padres no hacen una libre elección, porque no es libre porque no hay conocimiento de lo que realmente están haciendo al registro civil. O un poco más tarde, aún siendo nosotros menores, sacando el documento nacional de identidad. Tampoco ha habido ahí una libre elección. Si os dais cuenta, es el mismo patrón que la religión. En un primer lugar hay un bautismo, y eso sería el certificado de nacimiento, el registro. Pero luego hace falta una confirmación. Por eso en la iglesia existe ese sacramento, ¿no? Es el sacramento de la confirmación. Y que en el tema civil, el análogo sería el sacarte el documento nacional de identidad. Solo que en este caso es todavía peor, porque no sabes ni lo que estás haciendo. Si seguimos en el devenir de la vida, podemos ver que todo está regulado. Por una sociedad que está ya constituida, cuando ya hemos nacido. Y todas nuestras relaciones, del tipo que sean, están enmarcadas en un marco legal, que le llaman, un marco jurídico. Hay una jurisdicción. Y eso lo que significa es que ya no somos iguales todos. Y hay alguien que está por encima de nosotros. Fijaros, ¿dónde está nuestra libertad, nuestra libertad de elección, que no podemos siquiera, digamos, poner el nombre que queramos y escribirlo como queramos de nuestros propios hijos? No te dejan. Y lo hablo por experiencia propia. A mí me obligaron a meter una H intercalada en el nombre de mi hija, por ejemplo. ¿Dónde está hoy en día, hoy en día y atrás, desde que la educación es obligatoria, ¿dónde está esa libertad de educación? Bueno, pues ya estáis viendo que ahora, más que nunca, es obligatoria y sobreobligatoria. ¿Dónde está la libertad de qué hacer con nuestro cuerpo? Ya lo habéis visto con esta supuesta pandemia, lo que ha ocurrido y que han llegado a imponernos. Ya no digo ya solo el uso de una mascarilla y el tener que sentirse obligado a respirar a través de un trapo, ¿no? Bueno, no hablo solo ya de eso, sino que encima hemos llegado a tener un arresto domiciliario. ¿Dónde está nuestra libertad a defendernos nosotros mismos, sin intermediarios? Pues bien, no. Vas a tener que rascarte el bolsillo y pagar a un abogado y a un procurador para ejercer un derecho tan básico como es la justicia. ¿Dónde está ahora mismo, políticamente hablando, nuestra capacidad de elección de gobernantes? Porque si ahondáis un poquito en la ley electoral, eso menos democracia es cualquier cosa. Pero es que no solo es eso. No es que no podamos elegir. Es que cuando no cumplen y no han cumplido nunca con un programa electoral, es que encima no les podemos echar ni con aceite hirviendo. ¿Dónde está nuestra capacidad de elección? ¿Dónde ha quedado ya nuestra capacidad de elección a la hora de alimentarnos? Porque estaréis todos de acuerdo conmigo que hemos cedido nuestra soberanía alimenticia también. Todo ha quedado en manos de multinacionales y además no puedes elegir lo que comes porque no sabes lo que comes. Y porque esa misma gente que crees que eliges y que lo haga, protege a esas multinacionales para no decirte exactamente qué es lo que comes. Por ejemplo, podríamos hablar de transgénicos. ¿Dónde está nuestra capacidad de elegir nuestra fuente de energía? Que hemos llegado al punto de que esos supuestos gobernantes sacan una ley tan absurda y hazme reír de todo el planeta en la que te cobran un impuesto por sacar energía del Sol. ¿Pero de quién es el Sol? ¿Dónde está nuestra capacidad de elección cuando también hemos entregado nuestra soberanía de la salud? Y ahora lo que elegimos a lo más es un fármaco de marca o bien uno genérico. ¿Dónde ha quedado nuestra capacidad soberana, legítima, de tener posesiones? Y digo posesiones, no digo títulos. O ser propietario. Aunque prefiero la palabra poseedor. Porque eso implica el más amplio dominio sobre la cosa. ¿Dónde ha quedado eso? ¿Dónde ha quedado la dignidad de solo tener derecho a trabajar? No, trabajar no. ¿Dónde ha quedado? Alaborar. Alaborar para subsistir. Para tener un bienestar. Que nos merecemos todos. ¿Dónde ha quedado esa capacidad? Y no solo eso. ¿Dónde ha quedado nuestra dignidad cuando un tercero, lease el Estado, Viene con una palabra mágica que se llama impuesto, que es un fraude. Viene de imponerte, de imposición, de coaccionar. Coge y del fruto de tu trabajo, bajo amenaza y coacción, te quita parte del fruto de tu trabajo. Escudándose que es para darte unos servicios. En primer lugar, unos servicios que muchos quizás no hayan solicitado ni pedido. Y los que lo hayan hecho, sabemos que hay otros métodos, otras maneras y sobre todo otras formas de colaborar. Porque, ¿dónde está también nuestra dignidad cuando tengo que tributar? ¿Cómo que es eso de tributar? ¿De ofrecer un tributo a qué Dios? ¿Al que tú me digas? ¿Al que tú me obligues? ¿Al que tú me impongas? ¿O tributar a un rey que yo no he elegido? ¿Dónde está la libertad que tengo de ser igual a cualquier otro hombre o mujer cuando me imponen un rey? Y automáticamente eso contraría la propia constitución, ya que ya de repente ya no somos dos iguales. Si hay un rey, hay súbditos. Y si hay súbditos, como ya he dicho, es por debajo de. ¿Dónde está nuestra dignidad que hasta nos imponen un diccionario que ni siquiera conocemos, pero que regula nuestras vidas? Porque en esos centros de adoctrinamiento que llaman colegios, te enseñan el idioma, el castellano, pero luego hay otro diccionario que ese no te lo enseñan y es precisamente el que va a gobernar el resto de tu vida. ¿Qué lección tienes ahí? ¿Qué dignidad tienes ahí? Hablaba antes de trabajo. ¿Qué dignidad tienes cuando el trabajo ya está regulado? Y la mayor lacra que hay en este país no es otra cosa que las empresas de trabajo temporal. Y de esto ya nadie habla. Unos chucópteros, chupasangres, chupanergías, que intermedian en el 90% de todos los trabajos. Y ya no puedes acceder a un trabajo de mierda sin tener a unos intermediarios de mierda. Porque tampoco tenemos dignidad, porque nosotros no somos hombres o mujeres en el ámbito laboral. Somos un recurso. Por eso se llaman recurso humanos. Recursos humanos. ¿Vosotros os consideráis un recurso? Yo no. Entonces, bueno, podríamos seguir así bastantes, bastantes minutos más. Bastantes horas más. Pero no hace falta, porque creo que estamos todos de acuerdo que el factor limitante de nuestra elección, de nuestro libre albedrío, es esta sociedad que está sustentada por un sistema legal. Un sistema legal basado en una jurisdicción y una jurisdicción que tiene una cobertura, unos límites. Y es que solo opera sobre las ficciones jurídicas, sobre los documentos nacionales de identidad, sobre esa figura ficticia que crea el Estado cuando nuestros padres nos llevan al registro y nace ese certificado de nacimiento. Que nada tiene que ver con el niño que ha nacido en el hospital. Y para ir acabando, quiero recordar que toda la base legal que existe proviene de la ley natural. Así que estas reflexiones son las que a mí particularmente me han llevado a tomar este camino. Un camino que es un camino largo, duro, costoso, de sacrificio, de empoderamiento, de un ejercicio de prueba y error. Un camino que no da fórmulas mágicas para arreglar los problemas, sino que lo primero que para mí ofrece la ley natural, primero es la consciencia, el redescubrir quiénes somos realmente. Porque fijaros, si esto que estoy hablando lo escucha, lo ve, digamos un indio de la Amazonía, primitivo, genuino, o una de dos, o se parte la caja hasta quedarse sin aliento, os echa las manos a la cabeza y dice, pero bueno, vosotros sois idiotas, sois un subproducto del género humano, o ¿a qué habéis venido a este planeta? ¿Qué estáis haciendo? Porque curiosamente a este tipo de hombres y mujeres les llaman, son sociedades primitivas, subdesarrolladas, tiene huevos, porque es que hasta el diccionario, y no el jurídico, sino el común, está pervertido. Cuando la tercera acepción de primitivo, dice dicho de un individuo, de un pueblo, de civilización poco desarrollada. ¿Pero qué coño entendéis vosotros por poco desarrollada? ¿O por desarrollo? ¿Qué es el desarrollo? ¿El desarrollo es la mierda de desarrollo que tenemos nosotros, que nos estamos matando a nosotros mismos y al planeta? ¿O una forma de vida respetuosa con su entorno, con la naturaleza y con sus congéneres? Bueno, pues no voy a extender más el vídeo, porque habrá algunos que les sea largo, 15 minutos de charla, sin decir ninguna técnica, ningún descubrimiento, nada especial, ¿no? Sino una opinión, un poquito de filosofeo. Pero bueno, considero que es lo más importante de todo. Así que, por todo esto que he dicho, es por lo que considero que el camino de la ley natural es el genuino, el auténtico, y el verdadero camino para intentar tener una vida mejor. Y si no es nosotros, pues los venideros. Así que nada más. Hasta aquí, espero que haya sido vuestro interés. Y un saludo a todos, hasta el próximo vídeo.